Pero una cosa es segura, el zorro no volverá a osar aparecer después de esta noche. Ha destruido la leyenda de ser un valeroso héroe. Toda la gente está ahora en su contra y listos para dispararle en cuanto lo vea. No, gracias. Yo tuve suficiente vino por esta noche. Y no quiero que quede la menor duda de mi sobriedad por lo que le voy a decir. Se acabó, padre. Se acabó el zorro para siempre. Últimamente te he visto un poco inquieto. Conforme. ¿Aso, Diego? Tiene que haber ocurrido algo muy grave. Debe haber otra manera de defender a los indígenas y a los indefensos de este régimen de Montero. Ahora cuenta con el apoyo del gobernador. ¿Y tú? Te enamoraste de la hija del gobernador. Le contaste que eras el zorro. Después te retractaste. Hiciste esa farsa absurda con Bernardo. ¿Qué crees tú que es el zorro? ¿Qué crees que el zorro puede decir hasta aquí, Diego? A lo mejor no soy digno de llevar ese traje. El zorro es un ideal. Tendría que preguntarte si ese ideal sigue vivo en ti. Yo creo que sí. Solo que quieres tener una vida como el resto de los jóvenes. Eso podemos discutirlo. Es que no hay mucho que discutir, padre. Las cosas son simplemente así. Esta noche me enfrenté al gobernador por su hija. Golpeé al imbécil del comandante Montero. Y este me retó a duelo. Y yo acepté. Él quiere casarse con la mujer que yo amo y no lo voy a permitir, padre. Y tampoco puedo creer en uno solo que no es capaz de defender a la mujer que ama. Creo que te excediste con Montero. Pero eso tiene explicación. ¿Quién no es capaz de comprender a un joven enamorado? No, 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 padre. Esta no es una reacción momentánea. Usted no entiende. Esto va a seguir hasta las últimas consecuencias. Me cansé de fingir ante todos. De fingir lo que no soy para que lo que soy pueda vivir libremente. Lo que todavía no entiendo es si te cansaste de fingir... ...o si el ideal que un día te convirtió en el zorro ya no habita en ti. Padre, usted me conoce demasiado. Me tranquilizaría escucharlo de tu boca. Si el ideal del zorro no viviera en mí... ...yo no sería más que un acróbata de circo. Pero hasta aquí llegué. Porque estoy poniendo en peligro a todo el mundo, padre. A usted. A mi familia. A la cofradía. A Esmeralda. Todo el mundo peligrará por mi culpa. Por eso definitivamente... ...se acabó el zorro. No... No... Gracias.